Bueno, amigas y amigos, La Normalidad y La Paz retornan al Metro de Santo Domingo un día después del atentado. Josefina Capellán está en directo y nos informa que los usuarios valoran el incremento de las medidas de seguridad. Adelante, Josefina. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A mi espalda la estación Mauricio Baez. Esta fue una de las estaciones que se vio afectada por un incendio dentro de sus vagones cuando un desaprensivo inició este lamentable incidente donde 19 personas se resultaron afectadas. Aquí todo se maneja con normalidad. Las personas que entran y salen han señalado y coinciden indiscutiblemente en que la seguridad se mantiene igual aunque son más cuidadosas dentro de los vagones, inclusive aumentando hasta dos agentes dentro de las unidades que transporta en este sitio específicamente unas 500 personas por viaje. Están haciendo una ligera, pero no como se requiere realmente, porque cualquiera puede ahora mismo volver a hacer, no quizás ese intento tan sencillo, como yo diría que fue sencillo, para lo que se planificó. Cuando saliste, ¿notaste algún tipo de inspección? ¿Se te hicieron preguntas? ¿Se te revisó tu mochila? ¿O algún cuestionamiento? No. ¿La seguridad sigue normal? Más o menos, tiene más vigilancia en el tren. ¿En el tren? ¿Viste más agentes que los que ves normales? Sí. No, sigue todo normal, todo igual. La seguridad es la misma. Ok, ¿no has visto más agentes del CESP dentro de los vagones, más atentos al tipo de cultos o algo así que lleve la gente? A veces sí, dentro de los vagones sí, veo que me están como, pero la gente tiene mucha, está como muy presionada, la gente anda como diferente a lo ocurrido de ayer. Sí, sí, más atentos están, tienen más seguridad en vez de una persona hay dos y más como tres. ¿Dentro de los vagones o fuera en la estación? ¿Fuera? ¿También? Sí. ¿Te sientes segura utilizando el metro? Sí, más seguro. También ha señalado que esto puede ser parte de una campaña montada para desviar atenciones en temas políticos y que también pudo ser planificado desde un escritorio hasta con aire acondicionado. Esto es parte de las cosas que le explica la gente a uno cuando es usuario de la estación del metro. Es todo por el momento, regreso contigo al centro de noticias. Bien, Josefina, las investigaciones, por supuesto, continuarán. Muchísimas gracias por reportar. Buenas tardes.